Televidentes del canal JM Televisión, nos acompaña el concejal del municipio de Valladupar, Jorge Pana, con quien queremos consultar. Referente a lo que se dio ayer al interior del recinto del consejo municipal, estaban invitados unas personalidades, las autoridades, señor secretario de gobierno municipal, pero también estaban personalidades allí como el defensor del pueblo, el señor coronel de la policía. ¿A qué conclusión se llegó con todo esto? Bueno, hoy quiero saludar de manera muy especial a todos los valduparenses que nos ven a esta hora por JM Noticias. Rendir un informe de lo que ocurrió en el consejo en el debate de seguridad. Creo que lo primero que hay que decir es que el coronel Douglas Restrepo no asistió al debate. Me parece una falta de respeto porque hoy los valduparenses necesitamos saber qué es lo que tiene él proyectado, qué estrategias tiene pensadas para la seguridad de Valladupar. Y le falta el respeto a los valduparenses de esta manera. Hombre, hoy quiero hacerle un llamado al coronel para que le explique y le dé la cara a los valduparenses en el consejo de Valladupar. Y segundo, lo que le pedimos a la policía del departamento del Cesar fue mayores estrategias para el patrullaje en la ciudad, que salgan a las calles a perseguir a los bandidos. Es que esa es una tarea, una actividad que ellos tienen que realizar como algo básico y no lo están haciendo hoy. Hoy no vemos un puesto de control en las calles de Valladupar. Hoy los corredores de los bandidos están solitarios y eso no lo podemos permitir en Valladupar. Eso que nota usted es muy cierto por la carrera cuarta no se consigue ni siquiera, como decíamos antes, un retén de la policía. Así es. También estuvimos exponiéndole algunas otras problemáticas y es ese engranaje que debe existir entre los actores principales de la seguridad, como lo son la autoridad policía de la ciudad, que es el alcalde de Valladupar, la policía y la comunidad. Nosotros también debemos entender que somos pieza fundamental en el desarrollo de la seguridad de nuestro municipio. En ese sentido, nosotros también debemos ser responsables. Y nos comentaba el secretario de Gobierno que de 8.000 llamadas que se reciben por parte de la Policía Nacional, 6.000 son para mamar gallos. Eso no lo podemos seguir realizando valduparenses porque estamos quitándole la oportunidad a un ciudadano que en realidad necesita a la policía de Valladupar.